El lago navegable más grande del mundo que está en mi país se llama el lago Titicaca. Ahora vamos a contar la historia de nuestro viaje en la aventura del lago Titicaca con mi familia. Si estás yendo a visitar el lago Titicaca, saca papel y lápiz que a continuación te voy a rellenar de datos. Salimos de Cusco del hostel a las 9 y 30 de la noche hacia el terminal Teresa. Ahí teníamos que esperar hasta las 10 para abordarnos. Ojo, si van al terminal a comprar el pasaje con anticipación, compren también el boleto de derecho al terminal, porque en la noche hay una fila gigante. Tío, acá, conmigo. Venga, venga. Venga, venga, venga. La empresa de bus que tomamos se llama Mer. No la puedo recomendar más. Nos costó 50 soles, un bus con absolutamente todas las comodidades. 5 horas de la mañana y acabamos de llegar a la ciudad de Puno. Hace un poquito de frío. Exacto ha llegado el bus, pero mira, yo me estoy yendo. Hemos llegado al terminal de buses, que está al costado del lago Titicaca. Y miren, está amaneciendo ya. Esa línea de atrás. ¡Precioso! Ahora solo tenemos que buscar dónde dormir, porque no tenemos absolutamente nada. El terminal terrestre de Puno es donde puedes encontrar de todo. Y nosotros nos quisimos quedar cerca del lago para poder ver el amanecer. Así que nos pusimos a caminar para buscar hotel. Gran error. Luego de una hora de caminar, no encontramos absolutamente nada en la costanera. Tuvimos que regresar al terminal terrestre en un taxi. La banda no estaba contenta. La gente está un poquito resentida conmigo, pero les hizo caminar. Una hora en vano. Una cosa si les digo. Uno es muy barato. Encontramos un hotel al lado del terminal. 45 soles por habitación. Y con una vista privilegiada al lago. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok. Era hora de descansar. Que en un par de horas, íbamos a navegar. No, 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 no. Ya, oye. Ya pues vamos a buscarlo en la calle. Quizás ahí está cargadito, no. Ahí está. Estás comiendo algo. Estás temido, bueno. Pero tu papá, ¿cómo va a salir así sin avisar ni sin celular, güey? Este huevón. Estás bien. Está escondido ahí. Me caeré, papi, esta mierda, papi. Estás loco. Si caminas por la costanera vas a encontrar personitas que te venden tours. Y a nosotros nos encontró... Junia. Nos llevó donde su papá que vendía tours que nos vendió una gira por las islas por 10 soles. Olvidé la batería de mi cámara, así que estoy volviendo al hospedaje para sacarla y debo volver para pasar el tour. Los tours son organizados cada 3 o 4 horas. Desde las 7 de la mañana. Así que digamos, pueden encontrar casi todo el día de tours. Eh, del 92 subí acá. ¿Usted no subía? Claro, pero en la ancha, cuando estuvimos en la maría. Está muy interesante. La manera correcta de pronunciar ya no, titicaca. Titicaca es en español. Ya es muy parecido como en Cusco. En Cusco lo dicen Cusco. Pero acá hay una diferencia. Cusco es en Quechua, lengua del Inca. Titicaca en lengua preincaica. Aymara. Y entonces, esta es la diferencia. Y entonces, Titicaca recuerden por favor. Recomendación. Lo mejor es tomar un tour muy temprano, ya que podrás visitar otras islas en el camino. O digamos, distintos lugares en la ciudad de Puno. Nosotros, como teníamos muy poco tiempo, solo decidimos y elegimos visitar las islas flotantes de los Huros. Acá vamos a llegar a la isla de los Huros y hemos salido desde Puno. Son 25 minutos nada más y estamos pagando ahorita el ingreso. Vamos a recorrer, vamos a recorrer las islas de los 90 que son. Están pagando el ingreso. Son 2.50 de ingreso que viene incluido en el ticket si lo compras con todo. En total son unas 90 islas flotantes. Visita, porque la verdad nosotros no conocemos así todos los días visitas. Claro. Como hay más de 90 islas manejamos en forma de rotación. Estamos bien organizados nosotros. Para que todos tengan visitas. Sí, porque hay 2.700 habitantes para que tengamos todos. Y cuando está en temporada baja, como ahora, se reparten los visitantes. Así todos pueden tener ingresos. ¿Cuánto tiempo las islas han sido construidas? Tienen como civilización flotante 550 años. 550 años. Llegan acá escapando de los Incas. ¿Y las islas dicen que se pueden mover si ellos quieren? ¿Las pueden remar? Qué locura, no? Escapando de los Incas, los Aymaras, no? Sí. No, estos son mucho más antes que los Aymaras. Ah, antes todavía. Sí. No sé. Tengo miedo. Tienen colegios, un doctor que los visita dos veces por semana. Y desde hace un par de años generan luz mediante paneles solares. Unos genios. Para que las islas puedan seguir flotando, tienen que renovar la totora cada dos semanas. Y aquí la totora sirve para todo. Hasta para comer. Esta planta es muy fresca. Al llegar a la isla te saludan los pequeños comuneros. Habitante de esta hermosa isla. Y el presidente de la misma, el señor Julián, nos explica un poco sobre su estilo de vida. ¡Vamos! Cómo se organizan, cómo se comunican, cómo sobreviven. Trueca y turismo es su actividad principal. Turismo siendo lo más beneficioso para ellos. Y aquí viene la parte que no me gustó mucho, digamos. Y acá. Gracias. Y se las tengo que contar. Palabra no. Palabra no de la ticaca o no? Luego de la charla, cada grupo es invitado a una casita. Donde desde que pisa en la casa, te quieren vender de todo. Tienen cosas lindas, un poco caras, eso sí. Todo es opcional. Hasta ahí todo perfecto. Desde lo que somos ocho familias, somos hermanos, papás y todos. Todos y todos ayudan. Todos nos ayudamos. Al levantar la casa, todos. Pero esto no es loco, me incomodo. Hay que echar con la boca en la arriba. Ya. Si usted lo echa con la boca en el ojo, ya pierde la boca. Ahí, medio inclinado. Sí, así. Lo echas. Cuatro clases de bebida. Luego lo voy a quedar con la mesa y ya no sale por aquí. Y ahora es el momento de querer salir. Se mueve toda la isla, ¿no? Sí. Luego de salir de la casa, nos invitaron a tomar su mercedes-benz. Y nos iban a llevar a la siguiente isla. Y ahora vamos a tomar este que se llama, ¿cómo se llama? Mercedes-benz, ¿no? El mercedes-benz del lago Titicaca. Este de aquí es el mercedes-benz. Y eso nos va a llevar a otra isla. Que no sé cuál será, debe ser la de frente. Y lo que tienen que saber es que el precio no viene incluido en el paquete de 10 soles. Así que al final cuesta un poco más caro. Lo que pensamos que iba a salir 10. Sale 20. Pero igual yo creo que apoyar a la comunidad está súper bien. Sí vale la pena. Para conocer, para experimentar. Como ustedes dicen. La vista también es... Qué bonita. Lo que sí no nos dijeron es que cada uno tenía que pagar la suma de 10 soles. Y... Solo les digo esto una vez. Es que el problema no es pagar. El problema es que... Es la honestidad, me parece. Qué le pareció? Bonito, está bonito. Sí, ¿no? Está bien bonito. Pero viste cómo se hundió. Sí. ¿No? Suntía, ¿no? Acá, ¿no? ¿Viste un salto ahí? Un salto. A ver la hueá. Ah. Ya en el bote, los niños entran en acción. Un salto. 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 Nos piden luego de cantar una colaboración. Y nos llevan a nuestra última isla, ¿como se llama la isla? Quechua, esta es la principal y literalmente es solo para comer, no hubo nada para hacer así que nos dedicamos a disfrutar del paisaje A ver, ya están avisados, cuando contraten el tour, para no llevarse sorpresas, lo mejor es que pregunten si habrán pagos extras Uno para que estén informados y dos para que puedan llevar un poco más de dinero con ustedes cosa que tienen la opción de comprar y comer en las islas, así todos ganamos Otra cosa, traigan bloqueador, agua, fruta y galletas por si quieren comer algo y no gastar más y además traigan un gorro, un buen gorro Por fin conocí el lago navegable más alto del mundo Bueno, así dice Wikipedia De vuelta a tierra firme En Puno hay pollerías y restaurantes por todos lados y es sumamente barato comer en la ciudad En cualquier parte encuentras menú de 5, 6, 7 soles Nosotros teníamos que descansar para conocer el centro de la ciudad un poquito más tarde Cada vez somos menos gente en la banda Comenzamos a 5, ahora estamos a 2 ya Y lo que tienen que saber es que tienen que traer bloqueador, mucha agua, gorro y lente de sol Cuatro cosas que no trajimos nosotros Estamos haciendo todo esto para que ustedes sepan lo que tienen que traer Y de suerte que nosotros no hemos despertado porque todos los demás han quedado ahí moribundos, quietos en la cama descansando, nosotros vamos a ir a conocer el centro ahorita Lo que pasamos nosotros La catedral, el ministerio del palacio de justicia, algo más por ahí, no sé Ya está grande, que ya Y esos son los bebés que se danza y se pasa, no Y ya.. ¡Ah! ¡La Yapa! No sabemos, señor. Y llegamos a la plaza de armas de Puno. Yo creo que se parece mucho a la Vuelta. Sí, ¿no? Es igualito, ¿no? Y harina, miel, coco. Harina, miel, coco. Sí, porque huele a coco. Nero, te doy un millón de dólares. Pero tenías que quedar a vivir en la Isla Uros por dos años. Leche, mantequilla. Qué rico, señor. Gracias. Sin salir de la Isla Uros. Un millón de dólares. ¿Qué harías? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. ¿Qué, qué behavioural de Puno? ¿Qué es lo que puso este tema? Un millón de dólares. ¿Qué es lo que puso? ¡Gracias!